¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión vamos a convertir un archivo de Word a PDF. No necesitamos ningún programa especial, simplemente al guardar vamos a cambiar las extensiones. No me voy a mezclar mucho en eso de las extensiones, simplemente lo vamos a ver. Y para que comprendan un poco el proceso. En este caso yo tengo Word 2016, aplica para también otros programas, bueno otras versiones de Word. Y vamos a crear un archivo. Bien. Creamos nuestro archivo de Word, con imágenes, todo lo que tengamos. Y nos vamos a lo que es archivo, guardar como. Seleccionamos el lugar. En este caso yo soy escritorio. Y voy a ponerle prueba. En este caso. Aquí en tipo, en esta parte. Damos clic. Y seleccionamos PDF. Ahora damos guardar. Una vez guardado, nos va a abrir nuestro lector de PDFs predeterminado. En este caso es el que trae Windows 8.1. También puede pasar con 10 que te abra Edge o el que tengas. Ok. Listo. Ya tenemos nuestro archivo PDF. En algunos programas. En algunos programas. Han surgido detalles de que no deje editar ni nada de eso. Pero es porque nuestro archivo contiene imágenes. Es decir, que a un documento de texto le tomaron una captura e insertaron la imagen en Word o en un archivo nuevo de PDF. Y por eso no se puede editar. Así que. Pues ningún programa va a poder editar ese texto que ustedes ven. Porque simplemente no hay texto. Es una imagen. Es una foto. O captura de pantalla. Vale. Bueno, este tutorial ha sido sencillo. Muchas gracias por su atención.